Sigo haciendo pruebas con un pequeño computador que tengo, que es de marca Dell, que tiene un procesador Intel Atom. Este computador, aquí dice que tiene dos discos duros. Dice el primero que es un SATA 3M 2GB ATA Flash Disk. Y el segundo es un disco duro mecánico de 300 GB. El tercero, por supuesto, es una USB Keystone, que la tengo aquí. Y en esta USB tengo Boy Linux. Entonces, la idea es instalarle a este computador una versión mínima de Boy Linux con MUSE L, librerías MUSE L. Pero aprovechando que tenemos, digamos, dos discos duros, lo que quiero hacer es, en este primer disco duro de 2 GB, ahí quiero montar el boot, Slash Boot. Y en este otro, en el segundo disco duro, ahí quiero formatearlo. Este es un computador antiguo, así que el primero lo formatearía en modo BIOS, MBR BIOS. En cambio, el segundo le haría una tabla de particiones de tipo GPT. Vamos a ver si funciona. Todo puede salir mal. Ok, aquí ya estoy en el arranque de Boy Linux. Dice la primera línea, arrancar Boy Linux kernel 6.6.21-1 con librerías MUSE L. Aquí le vamos a dar Enter. Mientras carga el instalador, que es un script de instalación, vamos a quedar en una TTY. Mientras carga, aquí ya está cargando. Les recuerdo que estamos patrocinados por Yertx. Una empresa colombiana que ofrece servidores, infraestructura, seguridad informática, soporte técnico, virtualización, redes. Lo pueden visitar en su página yertx.com, yertx.com.co o yertx.co. También pueden buscar que tiene canales de YouTube y de Twitch con el mismo nombre, yertx. Ok, aquí ya estamos entonces en una consola TTY y para ingresar aquí podemos hacerlo de dos formas. Ingresando con el usuario root o con el usuario anon de anónimo. Voy a escribir anon de anónimo y el password es boylinux. Voylinux. Perfecto, boylinux y anónimo el usuario. Entonces, para empezar con la instalación, le damos void-medio installer. Pero como ingresamos como el usuario anónimo, debemos darlo con sudo. Sudo espacio void-medio installer. Installer, el guión medio estar al lado del número cero, porque el teclado arranca en inglés. Sudo espacio void-medio installer. Ok, aquí dice entonces, enter the void. Bienvenido a la instalación de void-linux. Una simple y mínima distribución de linux, hecha desde cero y construida con un árbol de paquetes disponible para XBPS. Que dice que es una nueva alternativa de sistema de paquetes binarios. Es decir, es una distribución de linux independiente con un sistema de paquetes independiente. Aquí, lo primero sería configurar el teclado, damos enter y vamos, escribimos la E con flecha abajo, buscamos ES y aquí damos enter. Teclado en español. Luego sigue la configuración de la red. Lo más sencillo como tal es conectarnos por conexión directa por cable. Pero, observen que aquí también detecta la red por Wi-Fi, si necesitamos. Pero aquí lo vamos a hacer lo más sencillo, por cable, ENP2S0. Y aquí pregunta que si queremos que se configure la IP por DHCP. Enter para que se configure por DHCP. Y aquí dice que la red se configuró. Perfecto. Seguiría seleccionar la fuente de la instalación. Entonces, vamos a hacer una instalación mínima. En este caso, podríamos hacer, tenemos dos opciones. Podríamos instalarlo en forma local. Es decir, utilizando los paquetes que están en la USB o Network, instalaríamos todos los paquetes desde la red, desde el repositorio oficial. Entonces, en este caso, como tal, es mejor instalarlo desde la red. Si estuviéramos utilizando la imagen ISO de Voilinux que viene con XFCE, en ese caso, sí tendríamos que seleccionar local para que se instale el escritorio XFCE que vendría en la USB. Pero aquí, Network. Seguiría configurar el mirror. Ok. Mirror. Y aquí seleccionaríamos un mirror que esté cerca a nosotros. En mi caso, voy a seleccionar uno que está en Chicago, que dice que es un Tier 1. Ok. Configuración exitosa. Seguiría configurar el hostname. Aquí le ponemos Voilinux. Y luego seguiría configurar la zona horaria. Yo estoy en América y en Bogotá. América, Bogotá. Luego sigue configurar el password de root. Y lo repetimos. Luego configuramos la cuenta de usuario. Entonces, el nombre, este nombre no admite espacios. Este de aquí se admite espacios y mayúsculas. El display name. Y aquí el password también. Ok. Sigue configurar los grupos a los que va a pertenecer mi usuario. Aquí el más importante es que el usuario pertenezca al grupo Will. De esa forma puede dar comandos con sudo. Podemos aquí cambiar, por ejemplo, quitar el de floppy, que ya no se utiliza. Agregar el de la impresora, por si acaso. Tal vez network. Storage. Ok. Con esos. Los demás los dejamos así por defecto. De nuevo, importante que el usuario pertenezca al grupo Will para que pueda dar comandos con sudo. Ok. Ahora sigue lo más complicado, que sería configurar el disco de instalación o el bootloader. Bootloader. Y configurar las, crear las particiones del disco. Entonces, en este caso en especial, vamos a seleccionar como el bootloader el disco de 2 gigas. El disco de 2 gigas. Que sería, aunque aquí dice que es de solo 1 giga. Dice sector size 512. Dice que el tamaño. Aquí, como tal, dice que es de el SDB. Lo está reconociendo como el SDB de 1 giga. Vamos a dejar este. Aquí se va a instalar el bootloader. Y le decimos que sí. Y ahora, en la tabla de particiones, vamos a crear una tabla de particiones para ese disco SDB. La primera tabla de particiones. Vamos a crear una tabla de particiones de tipo DOS o MBR BIOS. Es decir, escribimos la O minúscula y Enter. Y aquí la W para escribir. Ok, nos volvemos. Ya configuramos este disco SDB. Y le creamos una tabla de particiones de tipo MBR. Pero ahora tenemos que crear una partición. Va a ser de ese tamaño. 1.9 gigas. Primaria. Y va a ser de tipo Linux. La vamos a dejar así, tal cual. Y aquí le decimos write. Entonces, en esta primera partición, vamos a instalar el boot, slash boot. Para ver si arranca más rápido nuestro equipo. Ok, ya se escribió. Se escribió todo. Damos un quit. Ok. Y ahora sí, vamos a volver nuevamente. Y vamos a crear una tabla de particiones en el disco, en este caso, SDA, que es de 300 gigas, que es mecánico. Entonces, algo importante. Voy a ir nuevamente a FDIS. Como el arranque como tal, lo vamos a hacer con la partición, con el disco de 2 gigas, o 1.9 gigas. Este segundo disco lo quiero formatear. Y aquí va a haber un pequeño cambio. Lo quiero formatear de tipo GPT. Es decir, aquí doy una G. Para que pueda crear muchas más particiones primarias. Aquí le decimos... Ah, bueno, esta es una advertencia porque él ya tiene una tabla de particiones de OS. Vamos a borrarle todo. Y aquí le damos W para escribir. Ok, ya hicimos. Ya lo particionamos. O ya creamos la tabla de particiones. Pero ahora nos falta ingresar nuevamente a FDIS. Y a este disco, entonces, le vamos a crear o a empezar a crear las particiones. Digamos, es un disco mecánico. Entonces, vamos a crear una primera partición de 30 gigas que sería para la raíz. 30 gigas. Es de tipo Linux File System. No hay ningún problema. Nos quedan 268.1 gigas. Entonces, este disco tiene 4 gigas de memoria RAM. Voy a dejarle 8 gigas de swap. Es un poco exagerado, pero vamos a dejarle 8 gigas de swap. Aunque en los discos mecánicos la swap se supone que debería ir al final. Entonces, vamos a crear primero una partición de 200. Puede ser 260 gigas. Vamos a dejarla exactos. 260 gigas. Esa partición sería la partición del home. Y en esta última, aquí vamos a crear la partición de la swap. 8 gigas. Y aquí, en el tipo, vamos a decir que es de tipo Linux Swap. Ok. Ahí ya tenemos, entonces, SDA1 sería la raíz, SDA2 el home, y SDA3 es la partición de la swap, que como es un disco mecánico, anteriormente se acostumbraba a que la swap se pusiera al final, cuando es un disco de estado sólido, ya casi que ni se utiliza la swap, se utiliza swap file o ZRAM o algo así. Pero aquí ya está, entonces, configurado. Vamos a darle write. Le decimos que sí, yes. ok, listo, entonces, ya creamos todas las particiones, nos salimos de aquí, y ahora sí, vamos a configurar el sistema de archivos y crear los puntos de montaje. De nuevo, esta es una configuración especial. Entonces, voy a empezar por el SDB1, que es de 1.9 gigas. este lo vamos a dejar de tipo EX, podría ser incluso EXT2, que es para el slash boot, que anteriormente se utilizaba EXT2. Dejémoslo, EXT2, recordando el antiayer. Este va a ser slash boot, EXT2. Listo, este que está aquí sería slash boot, EXT2. Ahora, vamos a este, este disco, esta partición SDA1, sería la raíz. Este sí debe ser EXT4. El punto de montaje es slash. También lo formateamos. Y seguiría crear el SDA2, que sería el home. También EXT4. slash home. Y por último, SDA3, que decíamos que era nuestra partición swap. Entonces, aquí le decimos Linux swap y yes. Ahí ya terminamos, ya configuramos todo lo que necesitamos. SDB1, que es un disco ATA de 2 gigas o 1.9. Ahí va a quedar el arranque del sistema y es slash boot. SDA1, la raíz. SDA2, el home. SDA3, la swap. Hecho. Y ya terminamos. Empezamos la instalación. Enter. De nuevo, el resumen de todo lo que hicimos y que se va a destruir los dos discos duros. toda la información se va a borrar y se va a instalar Boi Linux, una distribución independiente que no utiliza SystemD, sino que utiliza Runit. Y estamos instalando la versión que tiene las librerías Muslib a 64 bits. Y aquí, mientras se instala, entonces, les recuerdo que estamos patrocinados por la empresa Yertx. Por favor, visita a nuestro patrocinador Yertx. Ahí se está instalando. Ok, el resumen 131 paquetes descargados y 131 paquetes instalados. Damos Enter para que termine la instalación. Aquí ya se va a instalar el group y se van a borrar los archivos temporales, todo lo que no se necesite. Ya estamos terminando. Ok, finalmente aquí dice Boi Linux se ha instalado en forma exitosa. ¿Desea usted reiniciar el sistema? Le damos Enter para que se reinicie. Lo estamos haciendo de esta forma, como les decía, porque nuestro equipo tiene dos discos duros. Ahí está Boi Linux. El arranque, vamos a ver cuánto se demora. Exactamente. ¿Cuánto se demora arrancando de esta forma? Cargando Linux 6.6.32 Ahí está. Súper rápido. Aquí. Entonces, podemos, por ejemplo, empezar actualizando el sistema sudo xbps guión medio install menos su y de paso de una vez instalamos NeoFetch y un Vtop también, de paso Vtop NeoFetch y Vtop Ok. Esto fue súper rápido. NeoFetch Tenemos Boi Linux El Uptime dice en ese momento un minuto Tenemos 133 paquetes con xbps Tenemos de memoria RAM 86 megas Una instalación mínima Y aquí podremos dar un Vtop Si es que funciona Perfecto Un Vtop Tenemos una CPU de 1.6 gigas que está con dos hilos Ocupación de 2% Temperatura 33 grados La RAM 204 megas en ese momento utilizados Perfecto Vamos a dar entonces así como está para reiniciar daríamos sudo sudo un reboot Vamos a hacer una prueba un reinicio y un arranque de nuevo para ver cuánto se demora Ahí está Este video va a quedar a velocidad normal mientras arranca 3 2 1 y arranca arranca el grupo nuevamente el kernel de linux 6.6 punto treinta y dos guión bajo uno montando el sistema de archivos ingresando y ahí tenemos el login y un neopatch ok el arranque en este momento es de treinta y dos segundos treinta y dos segundos arrancando una versión mínima de boy linux entonces lo que nos lo que sigue vamos a dar aquí un free menos h el resumen obligado free menos h ahora dice que está ocupando 200 megas el neofets decía 85 megas de la ram aquí podemos dar un df menos h para ver cómo se montaron las particiones aquí están las particiones ahora sí sda1 como tal dice que es la raíz sdb1 es el boot sda2 es el home un lsblk aquí están las particiones está todavía incluso la memoria usb que utilizamos para la instalación ahí está perfecto instalado un lsblk menos f lo que sigue como tal es configurar por supuesto un servidor gráfico es decir xorg y también instalar un un gestor de ventanas en este caso voy a instalar dwm entonces vamos a dar directamente sudo lo primero sería instalar xorg xorg y Gracias.